Canal 6 TV La mañana de este jueves, una comisión de la organización antorchista encabezada por Armando Ramírez se dirigió al Palacio Municipal de Chalco para hacer entrega de los documentos que avalen el inicio de obras en distintas comunidades del municipio, gestionadas por la diputada federal Marisela Serrano Hernández. ¿Qué obras? Un gimnasio polivalente en la Unión de Guadalupe, ocho techumbres en diversas escuelas de colonias del municipio, más de 12 pavimentaciones, en una colonia culturas, en un periodista y así mismo un CDC, son obras que ya están licitadas ante el problema del Estado de México y que lo único que nos están pidiendo es ahorrar. El monto de estas obras asciende a más de 100 millones de pesos que han sido gestionadas ante el gobierno estatal y federal y que se realizarán para el beneficio de los habitantes de las colonias de Chalco. En representación del presidente municipal, Juan Manuel Carvajal, el director de gobierno, Sergio Cabio Ramírez Hernández, recibió la solicitud. Se espera que en los próximos días el gobierno municipal dé respuesta favorable a la solicitud para liberar los recursos. Se nota que va a ayudarnos a que la respuesta sea de manera rápida para que nosotros podamos empezar con estas obras. O sea, yo que lo conozco, puedo esperar de él que a más tardar mañana nos esté dando ese documento que le hemos solicitado. Hoy solamente nos falta este documento para ya empezar a que las obras se ejecuten en las comunidades. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.